Y vamos a hacer esta vez un mix de valses que está incluido en mi más reciente compacto que acabo de presentar para los criollos de corazón. Este mix de valses contiene unos valsesitos del tiempo A, Sin tu amor esperaré, ídolo y la cholita del puente, maestro. Así, y que suene a las palmas criollas, a ver dónde están esas palmas, así es. Que suene fuerte, esas palmas criollas, en el mes de la patria, claro que sí, rico ahí. Al fondo también que se escuchen, eso es, rico ahí. Y qué pasó con las palmas por aquí, no hay cariño, claro que sí. Sin tu amor en el mundo y mi vida que hoy, que hoy te implora. Y si por desgracia me llegarás a olvidar, a ninguna otra mujer en el mundo llueve de amar. Y si por desgracia me llegarás a olvidar, a ninguna otra mujer en el mundo llueve de amar. Esperaré que tú desistas al tormento, ya lo vi a mi ser, que más podré decir, si todo mis desvelos son solo por ti. No te ceñes este amor, no ves que aumentarías más este sufrir. No podrías nunca imaginarme, que esto fue así, no podrías nunca imaginarme, que esto fue así. Mira compadre debajo del puente, una chorita en medio del río. Vestida de blanco, vestida de blanco, con blotos cabello, parece que está muriendo de frío. Mira compadre debajo del puente, las olas, la brisa, su cuerpo acaricia. Los celos me matan, mi paciencia incita, por esta cholita que llevo en el alba. Porque quitarme, me quieres la pena de no matarme. Porque mujer, oído lo que eres más, dirí salve todo el mundo. Venteja que yo muera y que en paz descanses. Anota que soy el hombre que por tu amor matas. A ver que se escuche. Venteja que yo muera. Mataste. Y aunque muera de dolor, no será como las mías. Y así como sientes tú que rico, así como siento yo también. Así como sientes tú que rico, así como siento yo también. Pensando que la vida me amará. Pensando que la vida me amará. Así. Y así como sientes tú que rico, así como siento yo también. Y así como sientes tú, así como siento yo. Pero pensando que la vida me amará. Pensando que la vida me amará. Así. Muchas gracias. Ahora sí ya me puedo ir, ¿verdad? Todavía. Que viva nuestra música peruana. Que viva el Perú. Un aplauso fuerte para Radio San Borja. que hace posible esta tarde, esta fiesta para todos ustedes. ¡Feliz 28 a todos ustedes!